hola cómo están bien y está su canal al que mansión x y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes y pues en esta ocasión vamos a mostrarles algo más de lo que son los marvel legends y bueno pues vamos a ver qué es lo que les voy a enseñar el día de hoy aunque ya vieron un pequeño avance en el vídeo corto pasado vamos a verlo y bueno pues lo que les voy a enseñar ahora es este padrísimo ghost rider o el famoso jinete fantasma que les parece es una figura que ya tiene tiempo de hecho es el primer ghost rider que salió de la línea de marvel legends de la web de rhino y bueno pues la verdad me encanta me encanta cómo se ve este personaje está increíble lo que se ve la parte del cráneo traslúcido la parte de las llamas y bueno el cráneo pintado lo largo que tienes un detalle es que éste mueve la mandíbula y salió otra versión igual que es lo mismo que una vez que viene con la moto nada más lo único que cambia es la parte en vez de esta blanca de la chamarra está pintado en azul pero trae la moto digo se ve padrísimo digo algún momento quiero poderle poner una moto tal vez una sencilla mejor yo poderla modificar a mi modo a mi gusto para poderse la colocar y bueno pues también este ghost rider contiene este accesorio que son estas cadenas en forma de óvalo y bueno pues ésta la trae puesta aquí en el pecho pero la verdad no no me gusta no me agrada cómo se ve entonces yo se la quite y decidí ponerse en la mano como lo veo en el vídeo corto y bueno pues qué les puedo decir de la articulaciones yo son las básicas de cualquier marvel legends y pues la verdad este famoso johnny blaze o god's rider como lo conocemos yo es un personaje increíble de marvel digo es el el motorista yo es un antihéroe parte prácticamente formó parte de los marvel knights también hasta llegó a ser equipo con los cuatro fantásticos con wolverine y los x-men y o sea realmente he sido un personaje recurrente en varias líneas inclusive creo que en eeuu si no mal recuerdo tiene su propio cómic y hoy realmente de los villanos van a decir no villano perdón sino antihéroe por decirlo así digo realmente no es un villano pero es un personaje que realmente los que leímos en la guerra mundial holc este es el personaje que lo pudo haber derrotado y realmente fue el que le dio vuelta a bandera a todos los buenos diciéndole a él de que pues tú no eres culpable y pues ahí lo dejó y vámonos no así que god's rider hizo su trabajo pero pues realmente pues hulk no era culpable y pues solamente pues la mira de castigo pues no no pudo hacer nada y bueno pues ahora sí que era lo que les quería mostrar este increíble personaje y o si no lo tienen consíganlo de verdad es una muy buena figura una muy buena adquisición inclusive salió uno más nuevo que viene en un empaque vintage viene parecido trae cambio de manos trae la cadena con fuego creo que también trae un cambio de cabeza si no mal recuerdo pero pues realmente la versión que ustedes tengan es increíble digo esa es la que a mí me gusta y realmente pues es la que la que quiero tener y bueno recuerden que ninguna colección es tan valiosa tan importante por lo que les cuesten las piezas el valor y la importancia siempre va a ser la que nosotros le vamos a dar a todas ellas y yo les recomiendo bastante este god's rider si son fans del personaje o les gustan personajes así no tan comunes de marvel por así decirlo de algún modo pues este es uno de ellos que es un magnífico personaje lean su historia investiguen un poco más es un personaje totalmente increíble la verdad ghost rider y bueno pues ya saben compartan suscríbanse dejen su like dejen su comentario no hay ningún problema ya saben que pues todo se los respondo y cuídense mucho nos vemos la próxima nos vemos bye y ah 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 ah